Primera victoria del Oviedo en el campeonato, en el campo, el Tenerife en el heliador Rodríguez López. Ganó por la mínima, gol conseguido en la primera mitad por este hombre que lo intentaba en esa primera acción del partido. Joel Bárcenas a la segunda sí acertaba después del pase de Omar Ramos, que le dejaba en muy buena situación para resolver. Y el panameño que marca el gol en el mano a mano con Adrián Ortolá, que quizá puede hacer un poquito más en ese disparo que se sacaba el delantero del Oviedo. Y ojo a lo que sucedería en esta acción. Llegaba por bando derecha Luis Pérez, cargaba el centro, remataba de cabeza Borja Lasso. Y el balón que iba a parar a la mano de Marco Sangali, que veía la amarilla. Pero el Barre arbitraba la acción y López Toca señalaba el fuera de juego en el momento del pase sobre Luis Pérez y por lo tanto le quitaba la amarilla a Marco Sangali, que respiraba aliviado. Son imágenes del segundo tiempo, de lo poco que tuvo el Tenerife, que se esforzó en atacar a un ordenado Oviedo que no le concedió prácticamente ocasiones. Muy poquito en ataque del Tenerife. Ante, como decimos, un Oviedo disciplinado y ordenado que buscaba asegurar su primera victoria del campeonato. El taconazo de Malvasic lo sacaba Carlos Hernández. Ahí lo vemos. Y al final del partido, victoria del Oviedo que consigue su primera del campeonato. Tenerife 0, Oviedo 1.